Yo no me como ese pescado envenenado, ese no lo como yo Yo no me como ese pescado envenenado, ese no lo como yo Oye, mucho ojo mi gente que quiere envenenar la cabeza con pescado en el alma Esa pereza no me estresa, ojo El tráfico de discusión de que toque sin desencia que en repente de carencia Porque la tibia es mala Donde se saco pena rara, el problema está en bala la próxima vez te doy en la cara Porque la tibia es mala, el problema está envenenado, ese no lo como yo Con ese pescado envenenado, ese no lo como yo Yo no me como ese pescado envenenado, ese no lo como yo Oye No me gusta tu tumbao, mucho menos tu pecado No me gusta tu tumbao, mucho menos tu pecado Yo no lo como ese pescado envenenado, ese no lo como yo Yo no lo como yo Yo no lo como yo Yo no lo como ese pescado envenenado, ese no lo como yo Yo no lo como ese pescado envenenado, ese no lo como yo Yo 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 no lo como yo Thank you so much Thank you so much Thank you so much Thank you so much